Es para poder investigar todos los recursos que se han administrado durante la pandemia y también el destino de esto. Tal vez comentarnos el acuerdo que se tuvo en Comisión Política. Sí, mira, en la Comisión Política se acordó por ocho votos que la creación de una comisión especial, o mejor dicho, proponerla al plenario, la creación de una comisión especial para que investigue la colocación y el uso tanto de los letes, setes, bonos y todo lo que se le ha autorizado al gobierno en este año desde el presupuesto hasta la actualidad. Porque tenemos datos difusos, por ejemplo, sabemos que en julio, creo que julio 8 o 18, no recuerdo exactamente ahí la fecha, el gobierno colocó mil millones en bonos. No se sabe el destino que se ocupó. Aparecen ahorita pidiendo más dinero, diciendo que no les alcanza, pero están esos mil millones. Sabemos que ya el tema de los setes y letes que se les autorizaron en el presupuesto también los colocaron. Sabemos que han estado colocando a un ritmo de 500 o, perdón, de 50 o 30 millones cada 15 días. Sabemos que lo han estado haciendo, pero no aparece ningún informe que diga este es el uso que se le ha dado. No es auditoría ni nada por el estilo, sino que es saber que dónde está ese dinero y cómo se ha ocupado. Y para eso se creó esta comisión para que dé una investigación, llame a declarar y pueda saberse cuál es el uso que se le ha dado. ¿A quién se llamaría entonces esa comisión para declarar al ministro de Hacienda? Mira, así le llama al ministro de Hacienda, se puede llamar a otros funcionarios que están relacionados con esto, se puede llamar al ministro que se sepa que ellos recibieron parte de esos fondos, ¿de acuerdo? Y hay que decir una cosa. Esta, por ser una comisión especial, todos aquellos que sean llamados tienen que jurar. O sea, es una declaración bajo juramento y eso tiene implicaciones. El que mienta tiene implicaciones que pueden llegar hasta el área jurídica, perdón, judicial, porque violó un juramento en caso de que mintiera. O sea, la comisión especial tiene potestades más delicadas que cualquier otra comisión aquí en la Asamblea, para este tema específico. También quisiera ponerse una opinión suya si ustedes van a apoyar las nuevas propuestas ya por el Ejecutivo para entregar el sigla al transporte. Bueno, mira, en primero quiero decir lo siguiente. Al parecer, según hoy les estuve leyendo, es la misma de 200 y 400, ¿de acuerdo? Bueno, esa se venció porque ellos no hicieron ninguna petición para renovarla. Hay que aclararlo porque ahí vienen a decir que es culpa de los diputados, que no haya eso. Eso es mentira. La Asamblea no puede dictaminar, o mejor dicho, obligar al Ejecutivo a dar un gasto que no esté contemplado en el presupuesto. ¿De acuerdo? Entonces, quien tiene que generar la acción, es más, ellos lo han dicho a cada rato, lo dicen, quien tiene que generar la acción es el Ejecutivo para solicitarle a la Asamblea que o prorrogue o dé un nuevo decreto. En este caso, un nuevo decreto. Porque aquel se venció. ¿Debería? Mira, hay que ver dos cosas ahí. Uno, la forma en que va a, ¿cómo se llama? A funcionar el transporte, tiene que dar, ¿cómo se llama? Tiene que dar algún, ¿cómo decirte? Tiene que tener un equilibrio entre gastos y ganancias que tienen que tener los transportistas. Es una cuestión para cualquier empresa. Y con esto no estoy diciendo que nosotros nos vamos a meter a debatir qué es lo que debe hacer el Ejecutivo para con el transporte. Ese no es tema nuestro. Es tema del Ejecutivo con los transportistas. ¿De acuerdo? Si eso viene aquí y en realidad la compensa, lo que va, los gastos que van a tener, bueno, se lo va a aprobar. Nosotros no tenemos que discutir si es bueno, si es malo, si es a media, si no le basta. Eso es problema del Ejecutivo con los transportistas. Tienen que crear una mesa para poder resolver eso a la brevedad posible. Porque mira, fíjate cómo son las cosas. ¿Cómo ha andado la gente moviéndose? En pick-up, amontonados, a pie, en bicicleta, como ha podido. Y hoy resulta que están quitándole los pick-up a los que andan transportando. ¿Qué va a hacer la población? Array, pedir. ¿Cómo se va a mover hoy la población? O sea, otro golpe a la población que se transporta en cualquier medio de... Bueno, en el transporte colectivo, digámosle. Y hoy vienen a decir que la culpa es de los diputados. ¿Los transportistas ya dijeron que no van a salir del 24, sino se les garantiza que les van a dar esa compensación? Van a decir porque hay transportistas que según ellos mismos dicen desde noviembre del año pasado no reciben 5. ¿Cuál es la explicación? El Ejecutivo tiene la palabra, no nosotros. Pero entonces sí es importante que le den esa compensación a los transportistas. Mira, para beneficiar... Es que mira, la compensación no es para los transportistas, ojo. Es para que el pasaje no suba de precio. O sea, que quien se está subsidiando es al peatón, al que usa el transporte colectivo. No es al empresario. Aquí siempre dicen, no, le den más dinero al empresario. Ah, bueno, si no se le da dinero, entonces van a subir la... ¿Cómo se llama? El pasaje. ¿Cuánto les han estado cobrando en los picas por moverlo? Hay, ¿cómo se llama? Hay referencias de un dólar por viaje que les cobran. O sea, un dólar de ida, un dólar de regreso, dos dólares diarios, ¿cuánto es al mes? ¿De acuerdo? Estamos hablando de casi cincuenta dólares. Mantener un subsidio al pasaje para que estén veinte centavos o veinticinco, ¿qué es mejor? ¿Qué fue? Entonces vuelvo a decir, no es a los transportistas, es a la persona. A ellos se les va. Es más, fíjate, perdón, que me alargue. Ellos vinieron a hablar con nosotros y nos dijeron, miren, mejor hagan una cosa, que el Ejecutivo, que mejor hagan, que el Ejecutivo haga dos cosas. Uno, que establezca una mesa para dialogar directamente con nosotros, para negociar directamente con nosotros. Y dos, que ya no nos den el subsidio a nosotros, sino que se los den a los usuarios. ¿Cómo? Ese problema que el Ejecutivo resuelve. Esas dos propuestas tienen ellos. Diputado, ¿se va a hacer algún esfuerzo mañana por reunirse a la Comisión de Hacienda para ver si se hace la asignación presupuestaria o está cerrado para esta semana este tema? No, mira, de eso sí no sé mayor cosa. No sé qué acuerdo tienen. ¿De acuerdo? ¿Deberían quizás reunirse para hacer un análisis, mejor dicho, para ver si al fin el Ministro de Hacienda trae la información que se les ha pedido? Porque la última que se les pidió no la trajeron. Sé que han citado al Ministro de Agricultura y Ganadería otra vez, para que tal vez hoy logre explicar algo. De alguna manera decente, logre poner, aunque sea media frase, ¿cómo se llama? Bien, bien coordinada y explique dónde está todo ese dinero o si no, va a pasar hasta la próxima semana. Gracias. Gracias. Bueno.